Hola, hola madridista, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Zeta Madridista. Pues soy deputado del Real Madrid en Liga en Santiago Bernabéu. Lo hará frente al Valladolid, que ganó su primer partido de Liga. Y desde luego lo hace con la obligación de ganar y de dar una mejor imagen que la que dejó en el segundo tiempo contra el Mallorca. O sea, tiene que dar un paso adelante, tiene que olvidarse de lo que pasó la semana pasada, que fue simplemente un accidente, sin más. Y lo que no entiendo es que el empate contra el Mallorca haya generado una semana de crítica sin sentido de los medios hacia el equipo y también de una parte de la afición madridista que se ha dejado llevar desde luego por estos medios que lo único que intentan es dañar la imagen del Real Madrid. Pero desde luego no disfrutar del momento que está viviendo el Real Madrid. Yo solo quisiera decir que el Real Madrid en los últimos tres partidos que ha jugado han sido la final de la Champions League, la final de la Supercopa Europa y el partido en Somos contra el Mallorca. Y en ninguno de ellos se ha perdido. Esto son dos títulos los que se ha conseguido y aún así la afición o parte de la afición se deja llevar por estos medios que lo único que intentan es hacer daño al equipo blanco. Desde luego no disfrutar del momento que estamos viviendo, que es un momento histórico, porque esto que estamos viviendo ahora y que vemos como algo normal que el Real Madrid gane, llegará el momento que dejará de ganar. Porque todo esto no va a durar para siempre. Desde luego los ciclos se acaban y aunque el ciclo de Real Madrid suelen ser muy largos, la historia indica que no siempre se va a poder ganar títulos tan importantes como la Champions. Y hoy es el día, llega el momento de ver debutar con la camiseta blanca un futbolista que hemos estado esperando muchísimo tiempo, un futbolista que ya ha jugado tres veces en el Santiago de Ornabéu, pero con la camiseta del Paris Saint Germain, un futbolista que ha llegado para marcar una era y hoy, 25 de agosto, con el Valladolid como rival, será el momento en que la afición por fin pueda ver el gran fichaje de la temporada después de tantos años de espera. Llegó el día soñado para muchos madridistas y sobre todo para el protagonista de hoy, Kylian Mbappé. Hoy se presenta en tu afición, hoy se presenta en la que será su casa para los próximos cinco años y desde luego, este partido va a pasar ya a la historia del Real Madrid como el día de Kylian Mbappé. Y el equipo hoy, Carlo Ancelotti, no tiene más remedio que hacer cambios en la alineación. Será Kylian Mbappé y 10 más, sí. Pero llegamos al partido, como ya sabéis, con las lesiones de Alavac, que sigue recuperándose Camavinga y Bellingham, más la baja por sanción de Mendy. Por lo tanto, el técnico italiano tendrá que hacer cambios obligatorios en el once inicial con respecto al once titular que hemos estado viendo en los últimos dos partidos. Y parece que Modric será el sustituto de Jules Bellingham y Fran García el sustituto de Mendy. No creo que tengamos ninguna otra sorpresa en el once con respecto a lo que hemos visto a principios de temporada. Carlo Ancelotti ya sabemos que no suele hacer muchísimas rotaciones al principio de temporada. Y desde luego creo que no vamos a ver hoy en el once inicial a Arda Guller, que creo que es el futbolista destinado a dar esa claridad en el juego que el Real Madrid ha perdido con la baja tras la retirada del fútbol como ha sido el foco o el faro de nuestro equipo durante tantas temporadas. Desde luego se está notando muchísimo, sobre todo la salida de la pelota de Toni Kroos. Y creo que es un error, es un error que Guller no esté en el once inicial, pero ya sabemos que si hay un entrenador que respeta las jerarquías dentro del vestuario es Carlo Ancelotti. El método suyo funciona, desde luego no podemos criticar nunca a Carlo Ancelotti. Ya sabemos que a Carlo Ancelotti es el entrenador que hasta el minuto 70 lo queremos matar, pero que después suele acertar y en cambiar los partidos. Por lo tanto vamos a seguir confiando en el italiano que ha llevado al Real Madrid a la cima durante las últimas tres temporadas y desde luego poco se le puede criticar al bueno del técnico italiano. Y parece que el equipo no va a tener más novedades que la que hemos comentado, la de Modric y la de Frangancía. Por lo tanto el equipo estará formado en la portería por Courtois. En defensa estarán Carvajal, Militao, Rüdiger y Fran García. En el centro del campo lo formarán Suamini, Modric y Valverde. Y arriba estará el tridente mágico Rodrigo Vinicius y Kylian Mbappé. Pues desde luego tras la victoria ayer del Barcelona que hizo un buen partido ante un flojo Atlético de Bilbao, el Real Madrid no tiene otra que ganar hoy si no quiere desde luego que las críticas de la semana pasada se conviertan en una tormenta porque están esperando a que el Real Madrid pierda. Son muchos lo que esperan que el Real Madrid fracase y desde luego el equipo blanco no puede pinchar esta noche ante su afición y creo que no lo vamos a hacer, creo que vamos a dar una buena imagen. Yo sigo pensando que el Real Madrid por lo que sea se dejó llevar en la segunda parte porque había el partido muy fácil y se vio después superado por un mayor cabo con mucho más intensidad, mucho más rodaje. y lo normal hubiera sido que el Real Madrid en la primera parte hubiera acabado el partido 0-2 o 0-3 y el partido se hubiera quedado más que resuelto. No fue así y pasó lo que pasó. Para mí fue un accidente, fue un accidente que hoy seguramente no se va a repetir. En la segunda parte es verdad que hubo muchos errores tácticos y sobre todo errores desde el banquillo que no supo Carlos Ancelotti realizar los cambios a tiempo. Y nada, hoy que es el día de Kylian Mbappé, esperemos que cuando hagamos el vídeo después del partido sea con una sonrisa y desde luego con un gran partido del Real Madrid. Bueno, esto ha sido todo. Si os ha gustado el vídeo, dadle un like y compartir. Y por supuesto, si quieren más noticias como esta, suscribirse gratis. Un saludo madridistas y hasta la próxima.